Nos quedamos sin nada, sin nada. Seguía el aire, fuertísimo. Las cosas se veían como volaban, como levantaba todo. Todavía sentimos ese miedo, ese miedo de que vuelva a repetirse, de que vuelva a regresar. Una lluvia, ya tenemos pánico, no miedo. Nos agarró desprevenidos a todos. De hecho, si nos hemos sentido olvidados, los refugios ya no están funcionando como antes. Mi mayor sueño es que la colonia salga adelante y tener un mejor hogar para mis hijos. Un lugar que resista más, que ellos puedan sentirse seguros. Y pues las mujeres tenemos ese liderazgo que se necesita para poder volver a construir. Si tenemos las herramientas o lo necesario para impulsarnos, hacemos muchas cosas grandes. Juntas reconstruimos Guerrero.